Por votación de cara te van a levantar Digo que no vas para la cara Tenés cuidado que van a disparar Van a dejar para la gente No todo lo chocobá Que no te encierren Y la mente que no mantenga libertad Van a dejar para la gente No todo lo chocobá Que no te encierren Y la mente que no mantenga libertad Porque no te encierren man belebo Que no te encierre Ven y los calles ve oли y las cabes Que no te encierren Y la mente que están en la descripción rápida Ahí viene Mojo Y la mente que no mantiene Adios No te encierren Lo soy No, no No se no No Lo 1... 1... Hallelujah! 3... 4... 4... 5... 5... 7... 10... 10... que no mantiene la libertad que no mantiene la libertad que no mantiene la libertad